Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Para el Partido Acción Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador está más preocupado por hacer campaña y apoyar a los candidatos de Morena que por resolver de fondo los problemas del país, así lo asegura su dirigente nacional Marco Cortés. Y es que a diferencia de cuando tenían el gobierno federal, el Partido Acción Nacional siempre salía a defender también a su presidente, en este caso Vicente Fox Quesada o Felipe Calderón Hinojosa, cuando ambos fueron presidentes de México. Agregó en este asunto el propio Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, que la prioridad del gobierno federal no es resolver los problemas del país, sino construir una estructura clientelar en todo el país a través de la Secretaría de Bienestar, entregando discrecionalmente tarjetas con apoyos económicos, buscando una clara e indebida injerencia a favor de los candidatos de Morena en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas. Ante este panorama, Cortés invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a demostrar con hechos que su gobierno trabaja por la seguridad y el mejoramiento económico de los mexicanos, así como a sacar las manos de los procesos electorales. El Partido Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral y una denuncia en la FEPADE contra los funcionarios de la Secretaría de Bienestar y quienes resulten responsables de posibles delitos electorales, a fin de que se detengan y sean castigados. El líder del blanqueazul señaló que ante la caída económica y el incremento de la violencia, se acabaron los pretextos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y asegura que después de casi seis meses ya no es suficiente echar culpas y ofrecer condolencias. Lo que hace falta son resultados concretos. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional ha estado en esta disyuntiva de hacer, obviamente, la parte de adversario político en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, el mandatario mexicano ha externado su respeto a los diferentes partidos políticos y que no meterá las manos en los procesos electorales que el país vivirá en los próximos meses. Estas son las palabras del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, saque a ustedes sus propias conclusiones. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Una demanda y una queja ante la FEPA de la demanda y ante el INE la queja por la entrega en los seis estados en los que tenemos elecciones de estas tarjetas que evidentemente se configura como delito electoral y son las tarjetas del bienestar que están siendo entregadas en estos seis estados de la república de manera discrecional por los superdelegados. Ustedes pueden observar que no tienen nombre, no vienen personalizadas, ni la papeleta que trae la tarjeta, ni la tarjeta misma. Nosotros hemos presentado esta denuncia porque evidentemente, evidentemente esto es un delito electoral y se está usando los recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a una estrategia gubernamental que quiere establecer un pensamiento único, sin oposición y sin contrapesos. Nosotros enfrentamos a quienes quieren construir un país de un solo hombre mesiánico, pero mediante el uso y abuso de los programas sociales con fines electorales. Estamos ante un gobierno que está más ocupado en las próximas elecciones que en las próximas generaciones.